Los combustibles sostenibles de aviación son los utilizados en aviones a reacción y cuya huella de carbono es menor a la de los combustibles tradicionales, tanto por su composición como por su modo de producción. Puede basarse en productos bio, de tipo bio, como materiales o restos vegetales o de tala de árboles, aceites de cocina o residuos urbanos, pero también puede haber y los más avanzados son de origen sintético. Desde Iberia apoyamos la investigación y el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación y para eso, como no somos productores sino consumidores del mismo, pues estamos realizando una serie de pruebas de vuelos como con este vuelo en Madrid-Bilbao con combustible SAF. ¡Gracias!